que tal sabandita como estan bienvenidos a este programa que es no mames que no lo has visto pero ahora ya en peliculas no mamadoras es la version chingona con el cojo feliz porque este programa es de pura mamadoria asi de ay no habias visto esta pelicula sueca que nadie mas ha visto basta de mamadas aqui vamos a hablar de peliculas chingonas y esta vez les voy a reseñar esta gran pelicula que a mi en lo particular me emociona muchisimo me emociona muchisimo porque solo hablo de peliculas que a mi me gustan no como pues ustedes que ni les gustan estas peliculas esta pelicula si les va a gustar y es la siguiente que onda fans la pelicula que hoy nos trae el cojo feliz es barbie y sus hermanas en una aventura de perritos pelicula del 2015 dirigida por andrew tan escrita por emmy warfare y protagonizada por barbie y sus hermanas y sus perritos es una pelicula que te va a mantener al filo de la butaca que de verdad tienen que ver no se arrepentiran asi es barbie y sus hermanas en la gran aventura de perritos es una pelicula maravillosa de 2015 que pues tiene como protagonista a nuestra querida barbie y no solo eso sino a sus otras tres hermanas al parecer el pene del papá de barbie solo pinta rosa entonces ella tiene otras cuatro hermanas regresan a su pueblo natal que pues me parece que es una crítica al 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 como al regreso no como a esta esta necesidad del ser humano de volver a donde surgió es hagan de cuenta que es como si yo fuera chimalhuacán ella regresa a su natal pueblo se da cuenta que ya todo está muy jodido en ese pueblo que ya las cosas no están yendo bien para la gente que están cerrando algunos negocios y eso que no había covid entonces empiezan a cerrar negocios pero se enteran que hay un tesoro en escondido abajo del pueblo entonces hacen todo lo posible ella y sus hermanas y los perritos de ahí viene el nombre de barbie y sus hermanas en la gran aventura de perritos ok de ahí viene el título porque es una gran aventura de barbie con sus perritos esta película es dirigida por andrew tan en compañía de michael gogan que pues andrew tan ya es conocido por varios varios éxitos de la saga barbie él mismo estuvo en la serie de bueno dirigiendo la serie de barbie en la casa de los sueños que fue una serie muy exitosa y ahora vuelve con esta gran gran oportunidad de hacer esta película que me parece que lo toma en en el pináculo de su carrera la animación es maravillosa los monitos se mueven bien sano se ve que se render hizo bien no 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 falla nada no sé que se le analiza eso a la fotografía de las animaciones está bien o sea barbie camina bien o sea no no está estática como la muñeca creo que eso es un gran acierto que le hayan puesto movimiento dedos este seguramente pues sus genitales están mucho mejor formados en esta película solamente que no tenemos oportunidad de verlos es sin duda un gran filme una un gran hito en la historia del cine este de hecho me recuerda un poquito a roma esta película de barbie y sus hermanas en la gran aventura de perritos porque me recuerda mucho a roma porque las dos las acabé de ver esta semana es es realmente a una coincidencia maravillosa que nos permite este séptimo arte del cine cuando estén disfrutando de este filme se van a se van a recordar un poquito también a las otras grandes películas de barbie que también son muy importantes como barbie mariposa y helada de los sueños entre algunas otras grandes obras que ha protagonizado barbie es una gran actriz me parece que es multifacética porque de ustedes mismos lo podrán ver en la película muestra todos los empleos que ha tenido este la barbie doctora la barbie guía de turistas todos todos esos cameos hacia sus juguetes salen en esta película es escrita nada más y nada menos porque por emmy wolfram que ustedes dirán que otra cosa ha escrito pues más películas de barbie y y muchas cosas de barbie o sea como que de niña dijo de grande quiero ser barbie y ha escrito varias películas de hecho me parece que hay una secuela de barbie y sus hermanas con los parritos así es que ya lo tienen ahí pendiente en su lista de películas por ver es muy fácil encontrarla recuerden que hay un ángel guardián que les consigue la película por ahí no consuman piratería pero si pueden encontrarla ahí está la opción de verdad es es una película que amo mucho ver que cuando estoy estoy en un avión me gusta mucho ver esta película porque pues es fácil de observar te llega al corazón te recuerda lo que es tu y tu inicio sabes o sea sobre todo yo creo que intentó hacer una crítica hacia los estados aquí en méxico que están siendo atacados por el narco que pues algunos han tenido que cerrar por lo mismo y que están en búsqueda de un tesoro me parece que el director lo que quiso hacer ahí es una aproximación una analogía de lo que estamos viviendo sí o no rory si no sientes que es un poco inconspicua esta película si puedes buscar qué significa inconspicuo a ver si sí existe la palabra y como ustedes saben este vídeo es en dos partes yo les voy a dar unos días para que vean esta película seguramente un ángel caritativo les va a dejar el link acá abajo o tal vez en el grupo de telegram de esta emisión ahí tendrán el link no sabemos pero pues si pueden consumirla hay de manera legal mejor y pues en la otra parte es con un invitado especial así ha sido en todos los canales en todas las versiones de este programa entonces el sábado 4 de julio tendré nada más y nada menos que al tío robert cineasta guionista pero que no tiene ninguna película de barbie en sus estantes o sea que que mamadas son esas de alfred hitchcock cuando podrías tener la gran aventura de barbie y sus hermanas o sea nos vemos ahí es el 4 de julio boletos a través de boletia.com el show se llama make shows en vivo great again el cojo feliz y el tío robert haciendo un especial de la hora feliz con invitados especiales él va a ser invitado especial de este mi nuevo programa de no mames que no lo habías visto versión no mamadora y pues nada diviértanse y nos vemos ese día gracias rory cuídate que te va a pagar el tío robert esto no está en tu semana quieres tu ims no quieres tu ims diles que vayan saluda y queremos ims queremos ims tenemos que llegar a los 10 mil para que nos den ims saludos saludos las hermanas pendejas jajajajaja si la habías visto buena de barbie va que está buena chida yo